Leonel Fernández tiene un compromiso con la comunidad europea para la unificación de la isla entre Haití y República Dominicana. Ese convenio lo firmó con Nicolás Sarkozy cuando era presidente. ¿Y está firmado? Sí, en el viaje que hizo a Francia. Tú se dices cosas raras. ¿Cómo raras? Eso no se firma. Eso se hizo un convenio donde Sarkozy en ese momento representaba la comunidad europea y presidente de Francia. Entonces el plan es que sea el presidente, el primer presidente que planean los canadienses, Francia, Inglaterra y Venezuela que están apoyando toda esa invasión que se está preparando ahora mismo para invadir al país por cinco puntos cardinales fronterizos. Que si no tuviéramos un ministro de defensa como Paulino Sen, este país ya hace rato hubiera sido invadido. Aquí la gente no sabe que el ejército dominicano, que ahora lo dirige Leonel Regalado, otro general que tiene los pantalones bien puestos, que los jardines colgantes le pesan, han creado 58 kilómetros en la frontera de Haití que estaban abandonados. Le han hecho un muro, una valla que no permite a los haitianos cruzar. Entonces hay que ver las cosas. Estamos entreteniendo al pueblo con todos estos cuentos y la preparación que tiene el ejército dominicano para repelear ese ataque va a ser una justificación porque van a invadir y entonces van a intervenir la OEA y la ONU y le van a dar toda esa parte fronteriza a los haitianos y se la van a retornar porque va a venir un convenio de pacificación, el ejército dominicano se va a tener que retirar y los haitianos van a recuperar todo aquel territorio que le quitó Trujillo, que era nuestro, el que recuperó Trujillo. Entonces ese plan macabro está siendo preparado en Haití. Usted no ha visto los videos que sacan ellos donde grupos haitianos exigen al país que no le cobren por los servicios médicos, que no le cobren y además todas esas cédulas que se han expedido ilegalmente y los permisos que está dando inmigración ilegales también están creando un caos entre los dominicanos y los haitianos que se creen dueños de la parte que nos corresponde a nosotros. Hay que ver las cosas, estamos entreteniendo al pueblo con todos estos cuentos y la preparación que tiene el ejército dominicano.